Puede probar el disparo, Cullen, finalmente abre hacia la banda, encara por ese lado Samuelsen, ahí está Samuelsen, el pase atrás de Samuelsen, el disparo, gol! El gol del West Ham, en el 37 de partido, estaba rondando, moviendo la pelota el West Ham en la frontal del área y el gol lo marca Mark Noble. El capitán del conjunto Hammer, que abre el marcador, con este gran disparo, ahí está, Samuelsen se la estaba pidiendo, ya deshacía media hora Mark Noble. Y el remate, buenísimo, ajustado al palo derecho de la portería, defendida por Hecha, marca el primero el West Ham, West Ham 1, Slovatsko 0. Salta hacia el costado izquierdo, el centro de Kina, el remate de cabeza, gol! Marcó el West Ham, el testarazo de Ashley Fletcher, el joven futbolista que ha saltado, también en el descanso, y que marca el gol del 2 a 0. Ahí está ese centro de Domingo Esquina, y el remate de cabeza en el punto de penalti, muy bueno de Ashley Fletcher. De esta forma llega el 2 a 0, marcó el West Ham, West Ham 2, Slovatsko 0. El poste chico de solamente 20 años, Ashley Fletcher. Fletcher llegado hace solamente una semana desde el Manchester United. Vamos a ver ahí, ese saque de esquina, la pelota al primer palo, el remate y el gol! El gol del Slovatsko, por fin consiguió marcar el equipo de Stanislav Levy que había tenido buenas llegadas durante el partido, a pesar de su clara inferioridad con respecto al West Ham. El remate de cabeza de Eldar Chivic, ahí está, ese centro al primer palo, gran testarazo Rafael Spiegel, que no consigue sacar el balón, no consigue que su manotazo desvíe la pelota, y de esta forma el Slovatsko, que recorta distancias, marca Eldar Chivic. Ahora hay los cánticos de Eldar Chivic. Y ataca el Slovatsko, centra Danicek, segundo palo, no llega el remate, ahí está el tiro y el gol! El gol del Slovatsko, para empatar el partido en el minuto 88, el West Ham, que desde hacía minutos ya se estaba dejando ir, y el Slovatsko que ha visto la oportunidad de revertir la situación, iba perdiendo 2-0 hace pocos minutos, y ahora la cosa está 2-2. Ahí estaba ese centro, no llegó al remate Francis Coré, pero otra vez marca Eldar Chivic. Para el equipo que dirige Stanislav Levy, anotó Chivic, que hoy en este partido ya lleva más goles que en toda la liga pasada, marcó el Slovatsko, West Ham 2, Slovatsko 2. Bueno, pues qué aparición de Eldar Chivic, había saltado al campo en el minuto 13 del segundo tiempo, y que ha marcado los dos goles que ponen ahora mismo el empate, un empate, que seguro van a hacer que los aficionados de Eldar Chivic...